Se recepcionó en el tribunal unas actuaciones desde Inspección General del Ejecutivo en donde se me da cuenta formalmente del asunto, obviamente yo había tomado conocimiento informalmente de esta situación, por los videos que se dieron a difusión y lo que puedo decir a esta altura del día es que el Departamento Ejecutivo ha enviado, ha colectado lo que es la prueba de los videos y de documentación policial y ha solicitado una clausura preventiva. En las próximas 24 horas este tribunal se va a expedir sobre el tema evaluando los elementos extraídos y también haciendo una evaluación de cuál es la situación de peligrosidad y de supuesta infracción que hay. En este caso hay una situación digamos apremiante de alguna forma porque esto se tomó conocimiento, particularmente tomé conocimiento ayer a la noche de esto y hoy formalmente hay que tomar una medida porque entiendo, entiendo y no quiero adelantar juicio alguno pero entiendo que es una situación que todos hemos visto de mucha violencia y por supuesto lo que no podemos desde el Estado permitir es que se reitere. Obviamente como ciudadano de Trelew digo que es lamentable ver esta situación, es lamentable que en un lugar que es creado y habilitado a los efectos del esparcimiento y la diversión se vea una situación tan agresiva y de riesgo. Esto es lo que puedo decir digamos desde un punto de vista como ciudadano de Trelew y como juez no puedo adelantarles mucho más que esto que les estoy diciendo que voy a evaluar la situación y a ver si hago o no lugar a la solicitud del Ejecutivo.